hola mis hermanos bienvenidos una vez más al estudio de abacú hoy finalmente vamos a terminar el libro de abacú y lo vamos a hacer lo más entendible posible para así cerrar con dicho libro así que vamos a ir comenzando a leer y explicando los pasajes conforme a la biblia de estudio de la reforma por ahí quizás bueno en realidad este vídeo vamos a hacer solo solamente con la biblia de estudio de la reforma ya que sintetiza bastante y no queremos repetir varias explicaciones para no generar confusión además de decir siempre lo mismo solamente con diferentes palabras no creo que tampoco ayude mucho así que vamos a utilizar solamente una biblia de estudio por lo cual también fueron las encuestas que hicimos en la comunidad de youtube y si la mayoría eligió la biblia de estudio de la reforma así que vamos a hacer lo que también la comunidad pide que es la biblia de estudio de la reforma si no voy a dejar de lado la biblia de estudio de herencia reformada ya que nos deja una breve introducción del capítulo y finalmente del capítulo nos deja un pensamiento para el culto personal y familiar lo cual también lo veo muy importante así que bueno vamos a ir comenzando y espero que les pueda servir este final estudio de abacú ya que sólo contiene tres capítulos así que lo que vamos a ver en este capítulo registra la perseverante oración de abacú en un emotivo estilo ímnico abacú responde a la revelación del señor de su inminente intervención de la historia en el nombre de su pueblo mientras que los babilonios representan a los orgullosos y malvados en su camino a la ruina abacú ahora ejemplifica a los fieles justos perseverando y ya regocijándose en la esperanza de la promesa de vida del señor abacú ahora con fe deseando la voluntad de dios alabando las perfecciones y obras de dios y expresando su satisfacción en dios independientemente de las circunstancias de la vida así que esto va a resumir el capítulo o más o menos una breve introducción del capítulo número 3 así que vamos a ir comenzando con el versículo 1 que dice oración el oración del profeta abacú sobre sigio not oración quizás un sinónimo de himno salmo 72 20 las anotaciones o símbolos musicales y litúrgicos en el título el texto y la conclusión de esta oración son como las que se encuentran comúnmente en los salmos versículo 2 dice o jehová y oído tu palabra y temí o jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia el versículo 2 es la invocación o prólogo del himno y oído lo que se dice la paciencia de abacú al presentarse delante del señor es recompensada con una visión basada en las obras poderosas de dios en el pasado a viva la oración de abacú es que el señor esté tan presente y activo como lo estuvo en los tiempos de moisés en la ira acuérdate de tener compasión una oración por la benévola combinación de juicio divino moderado por la misericordia versículo 3 dice dios vendrá de temán y el santo desde el monte de parán y se la su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza temán el nombre del nieto de saúl reprende perdón representa la tierra de edom monte parán una montaña en el desierto de la península del sinai la imagen de los versículos 3 hasta el 7 es la de la marcha de dios a su monte santa y posteriormente su acto de guiar a su pueblo a tomar posesión de la tierra que él recobró para ellos bien del versículo 3 hasta el 15 la oración de abacú retrata una teofanía o una manifestación visible de dios usando imágenes encontradas en las descripciones tradicionales de las apariciones de dios en el éxodo de egipto en la entrega de la ley del pacto en sinai y durante la conquista de canaán voy a leer ahora de la de la biblia de las américas ok así que vayan comparando con la con la reina valera aunque sí son traducciones diferentes pero están ampliamente revisadas y son sanas así que por lo tanto no no pierde el valor de la de la palabra son las dos traducciones que más recomiendo leemos el versículo 4 que dice su resplandor es como la luz tiene rayos que salen de su mano y así se oculta su poder versículo 5 delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos la pestilencia y la plaga abacú describe dimensiones ominosas de la venida de dios en juicio versículo 6 se detuvo e hizo temblar la tierra miró e hizo estremecerse a las naciones si se desmontaron los montes perpetuosos perpetuos se hundieron las colinas antiguas sus caminos son eternos versículo 7 bajo aflicción vi las tiendas de cusan temblaban las tiendas de la tierra de madian cusan madian estos son posiblemente nombres alternativos para un pueblo o área tal vez para nómadas de la península del sinaí del versículo 8 hasta el 11 el profeta se dirige aquí directamente a dios el señor que viene es el invencible guerrero divino quien demuestra su señorío sobre el cosmos una imagen poética similar es conocida de los cananeos en otras mitologías versículo 8 leemos te indignaste señor contra los ríos contra los ríos fue tu ira contra el mar tu furor cuando montaste en tus caballos en tus carros de victoria ríos mar el señor ha demostrado su poder sobre el río nino el jordan y el mar rojo versículo 9 tu arco fue desnudado por completo las varas de castigo fueron juradas con ríos endiste la tierra aquí nos dice endiste mientras que en la reina valera esa misma palabra se traduce como fueron palabras seguras no si fueron palabras seguras acá nos dice endiste la tierra versículo 10 te vieron los montes y temblaron el diluvio de aguas pasó dio el abismo su voz levantó en alto sus manos 11 el sol y la luna se detuvieron en su sitio a la luz de tus aetas se fueron al resplandor de tu lanza fulgurante 12 con indignación marchaste por la tierra con ira hollaste las naciones del versículo 12 que acabamos de leer hasta el 15 el señor de la naturaleza también tiene poder absoluto sobre las fuerzas de la historia él viene a liberar a su pueblo y juzgar a los malvados y sobre el versículo 12 en específico la palabra que dice hollaste es una imagen agrícola derivada de la forma en que el grano era trillado a través de golpes violentos o pisándolo versículo 3 saliste para salvar a tu pueblo para salvar a tu ungido destrozaste la cabeza de la casa del impío descubriéndolo de arriba abajo saliste en el pasado el señor salió de su santuario para la salvación de su pueblo en aflicción esto es lo que Habacuc espera que haga de nuevo para salvar ungido o para salvar a tu ungido quizás un sinónimo para el pueblo escogido de Israel pero es más probable que sea una referencia al reinado davídico en lo que respecta a la expresión final en el mesías versículo 15 marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas el mar Habacuc se refiere nuevamente a la historia del éxodo en la que Dios mostró su indiscutido dominio sobre las fuerzas naturales e históricas versículo 16 oí y se estremecieron mis entrañas a tu voz temblaron mis labios entra podredumbre en mis huesos y tiemblo desde desde estoy donde estoy y tiemblo donde estoy tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levanta que se levantará para invadirnos junto con el versículo 2 este versículo encierra el himno del versículo del 3 hasta el 15 con referencias autobiográficas al principio y al final se estremecieron mis entrañas Habacuc describe el término físico el profundo efecto que la revelación divina ha tenido sobre él el señor ha respondido sus dolorosas preguntas y escuchará su oración tranquilos pero la angustia asombrado por la majestad divina Habacuc puede descansar en la seguridad de que Dios juzgará a los malvados versículo 17 aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos versículo 18 con todo yo me alegraré en el señor me regocijaré en el Dios de mi salvación incluso cuando los cultivos y rebaños fallan un pensamiento espeluznante en el contexto de una economía agrícola y la sociedad vive con hambre y pobreza la confianza de Habacuc no será abatida la esperanza y la confianza transforman su temor al futuro en un deseo por remorcijarse siempre en Dios su salvador versículo 19 el señor Dios es mi fortaleza él ha hecho mis pies como los de las siervas y por las alturas me hace caminar finalmente dice para el director del coro con mis instrumentos de cuerdas el señor Dios es mi fortaleza la total dependencia en el soberano señor del pacto es la clave de la vida de Habacuc pies como las siervas por las alturas me hace caminar esta llamativa figura retrata la fortaleza y la confianza que el señor imparte a los justos bien hasta aquí terminamos el capítulo si el capítulo 3 versículo 19 ahora vamos a ver el pensamiento para el culto personal y familiar la oración de Habacuc ofrece otro patrón importante con lecciones clave en la superficie está el vínculo entre la oración y la palabra de Dios ambos son medios de gracia y actúan juntos la palabra es lo que alimenta la oración una vez que Habacuc aprendió la voluntad de Dios oró para que se hiciera esa voluntad nada era más crucial que la voluntad de Dios a pesar de que implicará una disciplina dolorosa pero si las cosas duras eran un medio para manifestar la gloria de Dios entonces eso sería el máximo bien cabe destacar también que la mayor parte de la oración es alabanza no petición alabar a Dios por lo que es y lo que él ha hecho alimenta la fe para pedirle a Dios grandes cosas la lectura de la sección de alabanza de la oración de Habacuc ilustra la importancia de conocer la historia de redención muchas de las declaraciones no tienen sentido aparte de lo que Dios ha preservado en los registros históricos de las escrituras esto debería ser un incentivo para conocer nuestras Biblias de manera que cuando una parte de la escritura alude a otra parte podemos entender el mensaje esta sección también ilustra que lo que Pablo dijo acerca de la historia de Israel como ejemplo y advertencia para nosotros se aplica también a aquellos que viven en los tiempos del Nuevo Testamento ¿puedes pensar en las razones por las que la historia bíblica es más que nombres fechas y acontecimientos? los versículos finales capítulo 3 versículo 17 hasta el 19 enseñan que la satisfacción real se encuentra solo en el Señor esta es otra manera de vivir por la fe con demasiada frecuencia permitimos que las circunstancias controlen nuestras emociones y dicten nuestros sentimientos las circunstancias cambian es bueno estar feliz o triste según las circunstancias pero si encontramos nuestro contentamiento y satisfacción últimos en el Dios eterno que nunca cambia los estímulos externos no serán el factor decisivo Habacuc describe una situación en la que nada era bueno pero se regocijaba porque su alegría estaba en el Señor recuerdas tiempos en tu vida cuando te sentías satisfecho en el Señor por la fe a pesar de encontrarte en circunstancias difíciles piénsalo y finalmente terminamos el libro de Habacuc así que después vamos a seguir trabajando para ya vamos a comenzar un nuevo año quizás sigamos otro método de estudio otro método de lectura no lo sé déjalo en los comentarios igual estaremos al tanto en la comunidad a ver qué opinan ustedes así que Dios los bendiga y mediten en este libro adiós